Nos acompaña a través de la tecnología, utilizando las herramientas de hoy en día. Agradecemos su participación al biólogo Luis Binatea de la Universidad de Santa Catarina, Brasil. El tema que nos ofrece el día de hoy es aireación en el cultivo de camarón, usos prácticos para la eficiencia productiva. Y me permito dar una breve reseña sobre su vida profesional. Es biólogo con maestría en acuicultura y doctor en ciencias humanas, profesor de acuicultura de la Universidad Federal de Brasil. Cuenta con los científicos publicados, docente de la carrera de ingeniería, cultura y de la Universidad Federal de Santa Catarina. Y es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Sin más preámbulo, pasamos a esta charla. Muchísimas gracias, Luis Binatea. Adelante. Muchas gracias a usted por la presentación. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Primeramente, me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación que me hicieron llegar. Y quiero decirles que lamento mucho no poder acompañarlos personalmente ahí debido a compromisos que ya fueron asumidos hace algún tiempo. Dicho esto, voy a apagar mi cámara para no distraerlos y les voy a proyectar la pantalla. Necesito que alguien, por favor, confirme si están viendo la pantalla, por favor. Así es. Ahí lo estamos viendo ya. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, señores. Vamos a dar inicio. Prometo ser bastante breve para que tengamos por lo menos tiempo para ver el final del partido de México contra Arabia Saudita. Muy bien, señores. Primero tengo que referirme al oxígeno en el ambiente de cultivo. Este es justamente el motivo de la tecnología de aireación. La el oxígeno en el ambiente de cultivo de camarones se debe principalmente a la fotosíntesis que es producida por el fitoplancto. Es bueno aclarar que así como el fitoplancto produce oxígeno durante el día vía fotosíntesis, también lo consume en la noche vía respiración. De tal forma que podemos observar la oscilación de este gas tan importante a lo largo del día. Lo que vemos aquí a la izquierda es la saturación del oxígeno expresada en porcentajes y aquí tenemos los periodos del día y de la noche. Cuando es de día y por lo tanto hay fotosíntesis, la saturación del oxígeno pasa del 100%, ya voy a explicar a qué se refiere eso, llegando a valores bastante altos en pleno día. Luego en la noche esa concentración de oxígeno comienza a caer y consecuentemente la saturación también va disminuyendo debido al proceso de respiración. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es realmente un escenario poco recomendable debido a que la oscilación del oxígeno es muy grande. Lo ideal sería mantener unas oscilaciones más suaves, ligeramente supersaturado durante el día y ligeramente subsaturado durante la noche para no estresar a los animales de cultivo. Desde el punto de vista del camarón, este prefiere ambientes en que no haya ni mucho ni poco oxígeno. Cuanto más cerca el camarón se encuentre al equilibrio de saturación, mejor. Pero claro, debido a estos fenómenos de la fotosíntesis y la respiración, en algunos momentos el oxígeno puede estar muy arriba como puede estar muy abajo. Los rangos de saturación adecuados para la producción en términos de porcentaje oscilarían de 50 a 200 por ciento. Por debajo del 50 por ciento y por arriba del 200 por ciento los animales sufren. Sufren porque en el caso de faltar oxígeno sucede un cuadro de hipoxia y de anoxia y en el caso de que haya mucho oxígeno sucede un cuadro de la enfermedad de las burbujas. Aquí vemos un oxímetro que nos está indicando la concentración del oxígeno en miligramos por litro. Según esta lectura tenemos 12,35 miligramos por litro, pero también tenemos una saturación de 175 por ciento. Esta otra lectura me está marcando 20 miligramos por litro y una saturación de 310 por ciento. Significa que tiene más de tres veces lo que debería tener este cuerpo de agua. Y aquí otra imagen más. Miren, la concentración es sumamente alta. 32 miligramos por litro y ya tenemos casi cinco veces más de lo que debería haber en condiciones normales de temperatura y de salinidad. Cuando el oxígeno se encuentra supersaturado, en el caso de los peces va a suceder este fenómeno de la enfermedad de las burbujas. Habrá ruptura de tejidos internos, se generará un fenómeno de exoftalmia, significa una hinchazón de los globos oculares, pudiendo reventar los tejidos, produciendo una consecuente hemorragia. También se puede observar ruptura en la vejía natatoria. En el caso de los camarones que están sometidos a un proceso de supersaturación, se han observado necrosis a nivel del tejido branquial y también burbujas circulando en el interior del celoma del animal. Las burbujas grandes no tienen mayores problemas, pero las pequeñas sí son problemas porque éstas logran penetrar a los tejidos y dañar todas las células del tejido que por ventura haya sido expuesto al fenómeno de la supersaturación. La concentración del oxígeno es directamente proporcional a la presión atmosférica e inversamente proporcional a la temperatura y a la salinidad. Cuando decimos que es directamente proporcional a la presión atmosférica, queremos decir de que al nivel del mar hay más oxígeno que si tuviésemos un cuerpo de agua en altitud. Cuando decimos que es inversamente proporcional, nos estamos refiriendo a que cuanto mayor la temperatura y mayor la salinidad, menor será la concentración de oxígeno. Y esto se ve muy bien reflejado en las tablas de solubilidad de oxígeno. Tal como ustedes pueden ver, por un lado tenemos la salinidad, en este caso de 0 a 40 partes por mil. Y por el otro lado tenemos la temperatura, que en este caso oscila de 16 hasta 35 grados Celsius. Y cada uno de estos números que aparecen en función de la temperatura y de la salinidad, viene a ser la concentración del oxígeno, la cual se expresa, como ya dijimos, en miligramos por litro. Para saber si este valor está arriba o abajo de la saturación, utilizamos esta ecuación muy simple, en que dividimos el oxígeno medido que vamos a obtener por medio del oxímetro, y lo vamos a dividir por el oxígeno tabulado, que es este que aparece en la tabla, y luego lo multiplicamos por 100. Vamos a dar un ejemplo. Digamos que hago una lectura de oxígeno a las 7 de la mañana. La salinidad del estanque es de 15 partes por mil. La temperatura es de 24 grados Celsius, y el oxígeno medido en ese horario es de 1,2 miligramos por litro. Ahora, ¿cuánto debería haber? Según esta tabla, vamos a localizar aquí 24 grados Celsius por 15 partes por mil de la salinidad. Aquí aparece el número 7.7. Es decir que eso es el 100% de la saturación. Pero en vez de 7.7, el aparato me está marcando 1.2, lo que significa que el oxígeno fue respirado. ¿Por qué fue respirado? Porque el fitoplancton tiene esa costumbre de consumir el oxígeno durante la noche, y recién está amaneciendo. Por lo tanto, no le hemos dado tiempo al fitoplancton para generar oxígeno vía fotosíntesis. Luego aplicamos la ecuación del porcentaje para descubrir cuánto por ciento tenemos. Dividimos el oxígeno medido, que en este caso, según el ejemplo, es 1,2, entre 7,7, que es el oxígeno tabulado, lo multiplicamos por 100, y eso me va a dar 15,5 por ciento de saturación. ¿Qué significa ese 15,5 por ciento de saturación? Significa que el estanque me están faltando 84,5 por ciento de oxígeno. Nos vamos a la tarde, 5 de la tarde, la salinidad continúa igual, 15 partes por mil, pero la temperatura ya subió. Vamos a tratar de descubrir qué valor le corresponde según la tabla. Cruzamos 15 por 27 y descubrimos el número 7.3. Ese es el oxígeno tabulado. Pero, ¿cuánto hemos medido a las 5 de la tarde después de un proceso de fotosíntesis? Hemos medido 12,9 miligramos por litro. Nuevamente aplicamos nuestra fórmula. Dividimos 12,9 entre 7,3, lo multiplicamos por 100, y eso me va a dar 176,7 por ciento, lo cual significa que me están sobrando 76,7 por ciento de oxígeno. En el primer caso, el oxígeno está subsaturado porque está abajo del número tabulado, y en el segundo caso está supersaturado porque está arriba del número tabulado. Otro ejemplo más ajustado para la realidad de ustedes, están en los mochis. Yo sé que allá hace bastante calor y la salinidad suele ser bastante alta en el verano. Por lo tanto, aquí le coloco un ejemplo con 40 partes por milio. Una temperatura a las 7 de la mañana de 26 grados Celsius. ¿Qué oxígeno debería haber en estas dos condiciones? Según la tabla, 6,4. Ese es el oxígeno tabulado. ¿Y cuánto he medido en la mañana? 2,4. Por lo tanto, ejecuto la ecuación. Divido 2,4 y entre 6,4 lo multiplico por 100, y eso me va a dar 37,5 por ciento de saturación. Lo que significa que me están faltando 62,5 por ciento de oxígeno. Luego en la tarde, a las 5, la salinidad continuó igual, pero la temperatura ya subió. Digamos que llega a 29. Vamos a tratar de encontrar el valor que le corresponde al oxígeno en esas dos condiciones. Y lo descubrimos, 6,1. Por lo tanto, el oxígeno tabulado es 6,1. Pero el oxígeno medido es de 10,7, porque he utilizado el oxígeno. Y es claro esperar que el oxígeno esté más elevado debido a que ha habido fotosíneces. Aplicamos nuevamente nuestra ecuación. Dividimos el oxígeno medido entre el tabulado, lo multiplico por 100, y eso me va a dar 175,4 por ciento de saturación. Lo que significa que me están sobrando 75,4 por ciento de oxígeno. Felizmente ya no necesitamos hacer todas esas operaciones, pues los aparatos modernos ya vienen con una lectura de saturación. En primer lugar aparece la concentración del oxígeno en miligramos por litro, y el número de abajo corresponde a la saturación. Entonces es bueno recordar que un camarón se siente más confortable si la saturación no baja del 50 por ciento y no está arriba del 200 por ciento. ¿Y qué pasa cuando la saturación está en el límite? Según este gráfico, si mantenemos saturaciones arriba de 50 por ciento, los animales, perdón, van a expresar una máxima tasa de crecimiento, una mínima conversión alimenticia y una máxima inmunocompetencia. Y cuando los animales son sometidos abajo del 50 por ciento de la saturación, estos van a experimentar una baja tasa de crecimiento, una alta conversión alimenticia y también susceptibilidad a enfermedades infecciosas, pues el sistema inmunológico se ve alterado debido a la caída del oxígeno. Muy bien, ahora entramos al capítulo de aireación. Debemos diferenciar de que aireación es una cosa y oxigenación es otra cosa. ¿Qué cosa es la oxigenación? Este es un proceso químico o biológico que consiste en disolver el oxígeno puro dentro del agua. Por ejemplo, el fitoplancton realiza oxigenación porque produce oxígeno y lo inyecta directamente en el agua. ¿Y qué cosa sería la aireación? Es un proceso físico, es un proceso mecánico que consiste en disolver el oxígeno atmosférico mediante la turbulencia del agua. Cuando nos referimos a la turbulencia, estamos imaginando que el agua se va a mover con más fuerza para que el oxígeno atmosférico tenga la posibilidad de penetrar más rápidamente dentro de la columna de agua. En el mercado nos ofrecen bastantes tipos de aireadores. Todos parecen bastante eficientes, pero siempre cometemos el error de pensar que todos los aireadores son iguales. En realidad los aireadores son diferentes. Miren que los aireadores que les estoy mostrando en esta foto son seis aireadores y todos ellos tienen dos HP de potencia. Dos HP de potencia. Entonces yo podría decir, si me compro diez aireadores de este de dos HP, va a funcionar igual que este otro que está aquí. Pero no es exactamente así como debemos observar a los aireadores antes de escogerlos para llevarlos a nuestra camaradería. Los índices que debemos considerar en el momento de escoger aireadores es por un lado el SORT y por otro lado el SAE. ¿Qué cosa es el SORT? Es la tasa patrón de transferencia de oxígeno cuyas unidades son los kilogramos de oxígeno transferido por hora de funcionamiento del aireador. Y esta prueba se realiza en agua limpia en una hora a 20 grados Celsius a partir de un agua que no contiene nada de oxígeno. Por lo tanto el oxígeno es retirado. Así podemos ver aquí dos tipos de aireadores. Uno que genera bastante turbulencia y otro que genera poca turbulencia. El de mayor turbulencia deducimos que tiene mayor SORT, pues mayor cantidad de agua está entrando en contacto con la atmósfera, permitiendo la transferencia del oxígeno atmosférico para dentro del agua. Podríamos verlo también en términos de volumen. Aquí el agua que está levantando este aireador de la izquierda es mucho mayor que el volumen levantado por el aireador de la derecha. Luego tenemos otro índice que es el SAE, que viene a ser la eficiencia patrón de un aireador cuyas unidades son los kilogramos de oxígeno transferido por cada kilowatt hora de energía consumida. Nuevamente observando esos ejemplos, vemos que el que tiene mayor turbulencia posee un mayor SAE. Por lo tanto el aparato es más eficiente cuando lo comparamos con el aparato de la derecha. Según este trabajo que publiqué con un alumno de la maestría de la universidad, la salinidad tiene influencia sobre el SORT del aparato que estamos utilizando para recuperar el oxígeno que fue perdido vía respiración. Según este estudio, se probaron aireadores que lanzan agua en el aire, que puede ser un aireador de paletas como puede ser un aireador, un circulador vertical conocido como SPLASH. Y también tenemos las turbinas inyectoras, cuya diferencia es que en vez de lanzar agua en el aire, esta inyecta aire dentro del agua. Y aquí se ve reflejado el comportamiento de los kilogramos de oxígeno por hora que pueden transferir los dos aireadores. La curva de color naranja representa el primer tipo y la curva de color verde representa el segundo tipo. Lo que llama la atención aquí es que a medida que la salinidad aumenta, el aireador sea de un tipo o del otro, se va volviendo más eficiente. Lo cual contradice la regla de la solubilidad del oxígeno. Recordemos lo que les dije cuando les mostré la tabla de solubilidad de oxígeno, que decía que el oxígeno es inversamente proporcional a la temperatura y a la salinidad. Entonces, ¿cómo es posible que a mayor salinidad el aireador se vuelva más eficiente? Y la explicación está aquí. Aquí, este es un aireador que está funcionando en agua dulce y las gotas que el aireador proyecta en la atmósfera son grandes. Son grandes debido a que la tensión superficial del agua es ligeramente menor que en agua salada. Por lo tanto, aquí tenemos una área de captación de oxígeno atmosférico. Ahora, cuando un aireador está funcionando en agua salada, en vez de una gota grande, tenemos varias gotas pequeñas. Si sumamos el área de captación de oxígeno de todas las gotas pequeñas, vemos que superan a la gota grande. Es por eso que estos aireadores, esta es la explicación, perdón, de por qué estos aireadores se vuelven más eficientes cuanto más salada es el agua. Pero claro, hay un límite. No deberíamos pasarnos de 40 partes por mil, porque si no hay la regla de la solución del oxígeno, entra en acción. Una pregunta también que surge es por qué es más eficiente un aparato que lanza agua en el aire que uno que inyecta aire en el agua. Esto lo vamos a intentar entender gráficamente. Aquí observamos un aireador que está lanzando gotas de agua en el aire. Y aquí vemos un aireador que está inyectando burbujas de aire dentro del agua. Si lo vemos de otro punto de vista, lo que tenemos aquí es una gota flotando en el aire. Y aquí lo que tenemos es una burbuja de aire sumergida en el agua. Resulta que el aire que rodea esta gota tiene oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno penetra libremente para dentro de la gota. Es un proceso físico por difusión. ¿Qué sucede con el oxígeno que está dentro de la burbuja de aire? En el segundo caso, este oxígeno va a tener que difundir a través del agua. Solo que va a encontrar una resistencia. Y la resistencia es el peso del agua. También conocido como presión hidrostática. Eso explica por qué los aireadores que lanzan agua en el aire son más eficientes que aquellos que inyectan aire en el agua. Cuando nos disponemos a averiguar el SORT y el SAE de un aireador, utilizamos un tanque con un volumen conocido de aproximadamente 50 metros cúbicos. Y también vamos a utilizar reactivos para eliminar el oxígeno que contiene el agua a fin de poder realizar la prueba. Y claro, vamos a necesitar los aparatos clásicos, que es el oxímetro, el termómetro y el cronómetro, para después aplicar esta ecuación. Es una ecuación relativamente simple que nos ayuda a determinar el SORT. Y cuando estamos en duda con relación a qué aparato debemos adquirir para nuestra camaronera, pues no tenemos otra salida más que hacer una prueba comparativa, tal como la foto que ustedes están viendo aquí. Reparen que los aireadores son bastante semejantes, pero son de marcas diferentes. Ambos tienen tres flotadores, tienen el mismo número de paletas, tienen hasta el mismo color. La única diferencia que le noto a estos aireadores es que este tiene un sombrerito aquí, nada más, pero todo lo restante es idéntico. Ambos aireadores son de 2 HP, eso significa que tienen una potencia de 1,49 kilowatts, que es otra forma de expresar la potencia. Para saber quién es mejor que el otro, la prueba tiene que ser simultánea. Los aireadores tienen que ser prendidos al mismo tiempo, el volumen tiene que ser exactamente igual, todo igual, para poder hacer una buena comparación. Bueno, pues entonces aquí ya está la prueba, miren, el aireador de la izquierda está levantando más agua que el aireador de la derecha. Esto quiere decir que este aireador está generando más turbulencia, más agua está entrando en contacto con el oxígeno atmosférico, facilitando la transferencia del oxígeno para dentro del agua. De hecho, cuando se aplica la ecuación, descubrimos que el primer aireador logra transferir 2,3 kilogramos de oxígeno por hora, y el segundo 1,9 kilogramos de oxígeno por hora. Por lo tanto, este es más eficiente. Si lo vemos de otro ángulo, el aireador menos eficiente, esta es la cantidad de agua que va a proyectar a la atmósfera. Si le trazamos vectores, podemos hacernos una idea del volumen levantado, comparado con este otro aireador, el que es más eficiente, cuyo SORT es de 2,3 kilogramos de oxígeno por hora. Trazando vectores, podemos ver de que ha levantado mayor cantidad de agua. Ahora, ¿por qué un aireador levanta más agua que el otro? Realmente ese es un secreto industrial que el fabricante nunca lo va a revelar. Y a nosotros tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es simplemente este dato que está aquí. A título de comparación, yo siempre debo escoger aquel que transfiere más oxígeno por hora. Bueno, ese es uno de los índices. Hay otro índice comparativo más importante que es el SAE. Este cuyas unidades son los kilogramos de oxígeno por cada kilowatt hora de energía transferida. Perdón, consumida. Un ejemplo, aquí tenemos un aireador en cuya prueba, realizada a 15 partes por mil, nos dio un SORT de 2,1 kilogramos de oxígeno por hora. Dividiendo 2,1 entre 1,49, que son los kilowatts de potencia de un aireador de 2 HP, el SAE resulta ser de 1,42 kilogramos por kilowatt hora. Para determinar si el aireador es eficiente, necesito dividir el precio del kilowatt hora de energía eléctrica entre el SAE. ¿Cuánto cuesta un kilowatt de energía eléctrica en México? El último dato que me llegó fue de 0,04 dólares. Si divido 0,04 entre 1,42, voy a obtener el resultado de 0,028 dólares. Eso es lo que me cuesta cada kilogramo producido por este aireador. Este mismo aireador de 2 HP, si es instalado en el Perú, donde la energía, el kilowatt, es más caro, 0,074, el precio del kilogramo de oxígeno resultante es mayor. Miren, aquí resulta ser 0,052. Es importante, por lo tanto, destacar la necesidad de conocer ese tipo de datos para no tener problemas a largo plazo con consumo de energía eléctrica. Muy bien, otra pregunta que nos hacemos cuando nos introducimos al tema de aireación es cuántos equipos debo colocar por estanque. Esto va a depender, por un lado, del sort del aparato y, por otro lado, va a depender de la respiración del agua, la respiración del animal y la respiración del fondo. El número de aireadores es directamente proporcional a la demanda de oxígeno y a la altitud e inversamente proporcional a la salinidad y al sort. Para saber cuántos aireadores debo colocar en una unidad de cultivo, necesito dividir la demanda total del oxígeno del estanque entre la tasa de transferencia del oxígeno del estanque en función del sort de los aireadores. En el denominador es donde vamos a colocar ese índice tan importante llamado SORT. Y en el numerador vamos a tratar de colocar la demanda de oxígeno. Pero, ¿cuánto oxígeno demanda una unidad de cultivo? Eso es lo que vamos a tener que encontrar por medio de ensayos relativamente simples. Miren, la demanda total de oxígeno del estanque es igual a la demanda de oxígeno por el volumen por 0,001 kilogramos por gramo, que es un factor de conversión. Y, ¿qué cosa es la demanda de oxígeno? La demanda de oxígeno es igual a la respiración de la columna del agua, la respiración del fondo y el consumo de oxígeno por parte de los camarones. ¿Cómo determino la respiración del agua y la respiración del fondo? Fácil, por medio de tubos de respiración, conforme estamos viendo en esta imagen. El tubo de respiración de columna de agua va a ser llenado con el agua del estanque, pero no va a tener contacto con el fondo. Ya el tubo de respiración del fondo también va a ser llenado con el agua del tanque y sí va a tener contacto con el fondo. De tal forma que en este primer tubo lo que va a respirar será el fitoplancton, que se encuentra en la columna de agua. Y en este segundo tubo lo que va a respirar, además del fitoplancton que está en la columna de agua, lo que hay en el fondo. Es decir, las bacterias que están descomponiendo la materia orgánica. La ecuación para determinar la respiración es sumamente simple. Restamos el oxígeno inicial menos el oxígeno final por el tiempo que el tubo permaneció incubando. Y la respiración del fondo es lo mismo. Oxígeno inicial menos oxígeno final dividido por el tiempo. Pero a este total tengo que restarle la respiración de la columna de agua, que se obtiene con la ecuación anterior. Por ejemplo, el oxígeno inicial en el momento de plantar el tubo era de 4,1 miligramos por litro. Después de una hora y media de incubación, el oxígeno cayó para 3,7. Ejecuto la ecuación y descubro que la demanda de oxígeno o la respiración de la columna del agua es igual a 0,26 miligramos por litro por hora. Que es lo mismo que 0,26 gramos por metro cúbico por hora, porque son múltiples de mil. Ahora nos vamos al segundo tubo, aquel que tiene contacto con el fondo. Voy a suponer que el oxígeno inicial es de 3,8. El oxígeno final después de una hora y media, 2,5. Ejecutando esa ecuación voy a tener un valor de 0,86, pero recordemos que a esto le tenemos que restar el valor de la respiración del agua, es decir, 0,26. Por lo tanto, el fondo está respirando 0,6 miligramos por litro por hora, lo que es equivalente a 0,6 gramos por metro cúbico por hora. Esa es la forma que tenemos para descubrir el 90% de la demanda de oxígeno de una unidad de cultivo. Pero también tenemos el consumo de oxígeno por parte de los camarones, que así constituye también la primera, el primer segmento de la demanda de oxígeno. Mira, recordemos que la demanda de oxígeno es igual a la respiración del fondo, más la respiración, perdón, la respiración del agua, más la respiración del fondo, más el consumo de los animales. Según el ejemplo anterior, ya tenemos los valores de respiración de columbia de agua y respiración de fondo. Solo me está faltando el consumo de los camarones. ¿Cómo voy a hacer para descubrir eso? Felizmente existe técnica. Vamos a suponer que tenemos un tanque de 10 mil metros cuadrados, cuya profundidad es de un metro, por lo tanto, el volumen del estanque será de 10 mil metros cúbicos, la salinidad es de 25 partes por mil, la temperatura 25 grados Celsius, la densidad es de 20 animales por metro cuadrado y los animales tienen en promedio 20 gramos de peso. Con esta información me voy a remitir a las tablas de respiración del hitopeneo panamey, que fue descrito por estos autores, cuyo trabajo salió publicado en el año 2009. Dijimos que el estanque tiene 25 partes por mil, aquí está el 25 partes por mil, dijimos también que tenía 25 de temperatura y también dijimos que los animales tenían 20 gramos de peso, por lo tanto, a estos le corresponde una tasa respiratoria de 0,254 miligramos de oxígeno por gramo de camarón por hora. Eso es lo que el camarón respira de acuerdo a estas tres condiciones de peso, de temperatura y de salinidad. Nos vamos entonces a imaginar un metro cúbico, pues el animal está ocupando un metro cuadrado, pero tiene un metro de columna de agua arriba de ellos, por lo tanto, es un metro cúbico. Dijimos que la respiración, según la tabla anterior, era 0,254 miligramos por gramo de camarón por hora. ¿Cuántos gramos de camarón tengo en un metro cúbico? Fácil. Son 20 animales, que es la densidad, y cada animal pesa 20 gramos. Por lo tanto, tengo 400 gramos de biomasa por metro cúbico. Luego, estos 400 gramos lo multiplico por esa tasa respiratoria, pues aquí dice que cada, esta cantidad depende de un gramo. Ya que tenemos 400 gramos, esto lo multiplicamos y después lo dividimos entre mil para poder despejar los metros cúbicos y tener las unidades en el litro. Por lo tanto, el consumo de oxígeno, que es esta incógnita que nos estaba faltando, es igual a 0,10, lo cual es equivalente a 0,1 gramos por metro cúbico por hora. Por lo tanto, la demanda de oxígeno es la sumatoria de estos tres, 0,26, que es la respiración de la columna de agua, 0,60 es la respiración del fondo, y 0,1 que es la respiración de los camarones. Y eso nos va a dar una demanda de 0,96 gramos por metro cúbico por hora. Luego, para saber cuál es la demanda total de oxígeno, multiplico esta demanda que acabo de calcular por el volumen del estanque por la constante de transformación de unidades. Es decir, 0,96 por 10.000, y a su vez por 0,001 kilogramos por grano. Entonces, miren, la demanda total de oxígeno es de 9,6 kilogramos por metro cúbico. Si yo ya estoy hablando una hora aproximadamente, eso quiere decir que en mi estanque ya se fueron casi 10 kilos de oxígeno, debido a la respiración. Pero claro, esto es una simulación para el periodo nocturno. De día no me voy a preocupar, de hecho los aireadores van a estar apagados, pues de día tengo el fitoplancto que está produciendo oxígeno vía todo sí. Esto es lo que va a suceder en la noche. Este trabajo lo publicamos con unos alumnos de doctorado, en el año 2011, y consiste en una simulación matemática de cuántos aireadores debemos colocar en función del SOR de los aparatos y en función de la demanda de oxígeno, tal como se puede ver aquí. La demanda de oxígeno en gramos por metro cúbico por hora, diferente de la demanda total de oxígeno del estanque, va desde 0,2 hasta 1,8. Y el SOR va de 0,5 a 3,5. El mejor escenario que encontraríamos en una camaronera sería tener una respiración, perdón, una demanda de oxígeno baja, como 0,2 miligramos, gramos de oxígeno por metro cúbico por hora. Y tener un SOR altísimo de 0,9, de 3,5. Por lo tanto, un estanque de una hectárea necesitaría apenas un aireador. Lo que normalmente encontramos en el mercado son aireadores cuyos SOR promedio es de 2,5. Y para densidades no muy altas, lo que encontramos de demanda de oxígeno es 0,6. Aplicando las ecuaciones, eso me va a dar aproximadamente 4 aparatos por hectárea, lo cual está bastante razonante. El peor escenario sería este que hay aquí. Una demanda de oxígeno tan alta como 1,8 y un SOR tan bajo como 0,5. Según las ecuaciones, aquí necesitaría colocar 58 aparatos. Entonces, imagínense ustedes 58 aparatos en una hectárea de espejo de agua. Es una cosa realmente impensable. La distribución de los aireadores también es importante de ser considerado. Cuando las unidades de cultivo son pequeñas y perfectamente cuadradas, podemos utilizar dos aireadores. De tal forma que genere una circulación centrípeta para acumular la materia orgánica en el centro. Y caso la unidad de cultivo esté equipado con un toilet, va a ser fácil retirar toda esa materia orgánica. Si los estanques son un poco más grandes, ya habría que colocar cuatro aireadores en vez de dos. Estoy hablando de aparatos de 2HP. Para lo mismo, tratar de concentrar la materia orgánica en el centro y facilitar su retirada. Estos dos ejemplos son válidos para cultivos intensivos. Pero en los cultivos semi-intensivos, lo que encontramos son estanques rectangulares y de tamaños bastante grandes. De tal forma que aquí tenemos una incógnita. Situar los aireadores en línea, tal como se describe en esta figura, ubicarlos de manera diagonal o ubicarlos de manera paralela. Resulta que en el primer caso, la circulación será en un solo sentido, haciendo con que la materia orgánica también se acumule en el centro. En el segundo caso, tendremos dos patrones de circulación, dividiendo el grueso de la materia orgánica en dos porciones. Y en el tercer caso, también tendremos una única área de depósito de materia orgánica. Sucede que la materia orgánica demanda oxígeno, por lo tanto, la distribución en línea y la distribución en paralela debido al volumen de materia orgánica que va a acumular no son recomendables. Es mejor quedarse con la distribución diagonal. También tenemos el factor viento. Aquí ustedes pueden ver una figura que el viento está soplando en sentido contrario a la dirección de los aireadores. Y en este caso, los aireadores están dirigiendo agua en la misma dirección del viento. ¿Cuál de estos dos sería más apropiado en términos de distribución? Este que está aquí. Como moraleja, tenemos nunca darle la contra al viento para no anular la energía y con eso no facilitar la deposición de materia orgánica. Cuanto más circule la materia orgánica a lo largo de una piscina, mejor. Eso le va a dar más chances a oxidarse. Otra cuestión importante es ¿en qué momento debo prender los aireadores? Tal como podemos ver en este gráfico, el oxígeno durante el día sube debido a la fotosíntesis y puede supersaturarse. Y no hay problema si no se pasa del 200%. Y durante la noche el oxígeno cae. Esto va a suceder por la respiración del fitoflanto. Y si hay problema, si es que cae por debajo del 50%, lo cual es de aproximadamente 3,5 miligramos por litro. La idea es calcular el horario en que el oxígeno se aproxima del 50% para prender los aireadores. En este caso vamos a utilizar esta ecuación. El número de horas con reserva de oxígeno es igual al superave de oxígeno dividido por la tasa total de pérdidas. Les dije anteriormente que el 90% de la demanda del oxígeno en una unidad de cultivo es debido básicamente a la respiración del agua y la respiración del fondo. Teniendo estos dos datos obtenidos con esos tubos de respiración ya podemos darnos una idea bastante clara de cuánto de oxígeno se pierde por hora. Ejemplo, a las 6 de la tarde el oxígeno del estanque termina con 8,5 miligramos por litro. Calculo el superávit, esto que está aquí arriba. En este caso voy a restar 8,5 que es lo que acabo de registrar a las 6 de la tarde menos 3,5. ¿Por qué 3,5? Porque este es el límite, es el 50% de la saturación. No puedo sacrificar oxígeno abajo de 3,5. Por lo tanto, tengo una sobra de oxígeno equivalente a 5 miligramos por litro. ¿Y cuántos miligramos de oxígeno pierdo por hora? Según este ejemplo, 0,6. Por lo tanto, ahora un raciocinio muy simple. Divido el número de horas con superávit, perdón, la concentración con superávit entre el total de pérdidas, que en este caso es 0,6. Por lo tanto, estoy con aproximadamente 8 horas de reserva de oxígeno. Eso significa que en vez de prender los aireadores a las 6 de la tarde, voy a preceder a prenderlos solamente a las 2 de la mañana. Me estoy ahorrando 8 horas de consumo de energía eléctrica. Tal vez con un aireador no se sienta esas 8 horas de energía consumida, pero cuando estamos hablando de miles de aparatos funcionando de una camaronera, la cuenta de energía eléctrica es bastante dolorosa y vale la pena hacer este tipo de ajustes para economizar dinero. Ahora la tecnología nos da una mano muy fuerte, ya no necesitamos estar haciendo tanto cálculo, basta colocar un sensor, tal como ustedes están viendo aquí, que se comunique con un software que comande el encendido y el apagado de los aireadores. Estos sistemas tienen un equipo sumamente sofisticado y la parte más importante es el sensor de oxígeno. Este es un sensor de luz LED que no necesita cambio de membrana, es muy fácil de ser utilizado y permanece bastante tiempo en el agua con una necesidad mínima de mantenimiento y de limpieza. De vez en cuando se limpia pero es bastante exacto. Este sensor tiene una antenita, funciona con batería y de acuerdo al software le va a indicar al panel de energía si debe prender los aireadores o si debe activar los alimentadores automáticos y toda la información uno lo recibe en el celular. miren aquí tenemos lecturas de la concentración del oxígeno, tenemos lectura de saturación, tenemos también la temperatura, las horas de insolación, etcétera. Bastantes datos en la palma de nuestra mano y ni siquiera necesitamos preocuparnos en correr a prender los aireadores pues el aparatito solito va a decidir si lo prende o lo apaga. Claro que nosotros tenemos que decirle en qué momento debe prender el aireador y en qué momento debe apagar. Ya sabemos que el aireador debe ser prendido cuando la saturación del oxígeno está por debajo del 50% y si los animales son más grandecitos y queremos que crezcan más rápido quizás sea interesante mantener un mínimo de 60%. Ahora para concluir me gustaría pasarles este video es sumamente corto que nos habla sobre los sistemas automatizados de aireación. Gracias. Muy bien, damas y caballeros muchísimas gracias por vuestra atención espero no haberlos aburrido y discúlpenme por haberlos interrumpido en el partido de México con Arabia Saudita. Si desean más información pueden escribirme a este correo electrónico y también los invito a que se inscriban gratuitamente a mi blog de calidad de agua que figura aquí minombre.com ahí hay bastante información sobre la temática que acabamos de hablar de la aireación así como también del uso de probióticos el uso de alimentadores automáticos cómo manejar fitoplancton cómo disminuir la conversión alimenticia cuáles son los principales parámetros de calidad de agua que tenemos que medir etcétera muchas gracias por vuestra atención y ahora si tienen preguntas estoy a disposición muchas gracias biólogo por su valiosa participación el día de hoy en este programa de conferencias de Conagua 2022 tenemos un poco de tiempo para preguntas y respuestas tenemos aquí una inquietud biólogo adelante bueno buenas tardes muchas gracias por la presentación me parece datos muy interesantes me quedó una duda en la fórmula cuando mide la demanda de oxígeno que hace la suma de las demandas del fondo de la columna más los organismos en ese caso está utilizando la fórmula de las lecturas después de hora y media y al final lo expresa el consumo por hora el caso de hacer una lectura una hora y media después se debe a que debe de pasar más tiempo para poder determinar el consumo la demanda de oxígeno no sería más fácil solamente si lo determinas el resultado en demanda por hora hacer la lectura solo después de una hora o tiene que ver que ocurra más tiempo no es necesario que sea una hora y media perdón yo mostré una hora y media para que ustedes vean la versatilidad de esa ecuación puedo utilizar una hora con 20 minutos una hora con 40 minutos o una hora inclusive menos de una hora lo que sí tengo que tener cuidado es de que no pasen por lo menos tres horas porque el oxígeno ahí sí puede llegar a cero y si llega a cero yo no voy a saber en qué momento llegó a cero y no voy a tener el dado pero ese una hora y media es una cosa referencial no es obligatorio de utilizar pero la fórmula automáticamente nos da el resultado en hora porque es una división gracias por su pregunta otra pregunta para el biólogo tenemos a un caballero sí sí bueno gracias doctor por la plática muy interesante ahí solamente yo quisiera hacerle una pregunta en relación a a los aireadores a la si bien es si bien es cierto la tasa de transferencia del aireador es importante pero qué tan importante también es la capacidad de empuje de masa de agua o sea muy buena muy buena pregunta porque por un lado podemos tener un aireador perdón podemos tener un aireador que tenga buena transferencia pero que tenga poco empuje podemos tener un aireador que tenga un poquito menos pero que tenga más empuje claro mire todo va a depender de lo que usted está queriendo obtener con el cultivo por ejemplo si nosotros queremos tenemos una unidad de cultivo grande y necesitamos de que el agua circule la mayor cantidad de metros posible entonces vamos a utilizar un aireador de mayor potencia cuya circulación sea horizontal es decir un aireador de paletas pero cuidado con la potencia porque si la profundidad la columna de agua de la unidad de cultivo no es muy alta habrá erosión en el fondo en este caso habría que intercalar diferente cantidad de aireadores ahora el volumen de agua desplazado es más importante cuando tenemos en mente la profundidad y de hecho las unidades de cultivo no son construidas en un plano absoluto siempre hay una inclinación debido a la topografía por lo tanto habrá una parte más somera y otra parte más profunda si la parte profunda pasa de dos metros en ese caso la circulación tiene que ser de tipo vertical y aquí el aireador si va a tener que tener potencia debe ser arriba de un HP y medio para poder levantar el volumen de agua que se encuentra en el fondo estratificado y acumulando materia orgánica y aquí esto ya nos da una información importante en vez de tener un solo tipo de aireador podemos tener dos o tres tipos de aireadores inclusive inyecto turbinas inyectoras en la parte más profunda para crear una circulación a pesar de que estos son un poco menos eficientes si gracias doctor también los aireadores de paleta tienden a veces a enfriar un poco el agua contrario a los de inyección no es correcto es correcto para el caso de ustedes en que las temperaturas son bien altas en el verano sería interesante colocar aireadores de paletas porque ventilan el agua levantan el agua para que difunda el calor en la atmósfera y en el invierno podríamos utilizar turbinas y cuanto menor menor el volumen mejor más fácil es obtener esa dinámica de temperaturas tenemos tiempo para una última pregunta hay alguna otra inquietud de parte de los asistentes alguna otra pregunta parece que es todo biólogo Luis Vinatea muchísimas gracias por participar en este ciclo de conferencias por su valiosa intervención el día de hoy con el tema aireación en el cultivo de camarón usos prácticos para la eficiencia productiva tenemos un presente para usted de alguna manera buscaremos hacérselo llegar muchísimas gracias gracias a ustedes por la atención que estén bien adiós que tenga una muy buena tarde biólogo gracias por conectarse y formar parte de Conacua 2022